Muy buenos días, mi nombre es Arica Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado La Santana, ubicado en el municipio de Fredonia, en el departamento de Antioquia. Y los saludo en compañía de Wilfredo, quien está preparando unos ricos tamales alrededor de 50, que son para el desayuno de todos los habitantes de Fredonia. Y lo bueno es que muchos de los productos son los que ellos mismos cultivan como campesinos. Nos trasladamos al municipio de Carmen de Apicala, ubicado en el Tolima, donde se encuentra uno de los pocos criaderos de babillas del país. Los animales que se encuentran en cautiverio aprovechan las altas temperaturas para hacer sus nidos. En un ambiente natural alcanzan a eclosionar el 5% de los nuevos que contienen y en un ambiente artificial el 50%. Además conocerán la noticia destacada de la semana. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como un trabajo de observación constante, así describe Javid Morales Ramos a la reproducción artificial de las babillas en cautiverio, su labor diaria dentro de la hacienda Curaçao, municipio del Carmen de Apicala, en el Tolima, inicia con recorrer cada uno de los encierros e identificar en cuáles de ellos hay nidos y en qué fases se encuentran cada uno. Llega la hembra, hay veces que el macho le ayuda a recolectar con la mano y la patica, a recolectar la jarasca seca, madera, lo que encuentren, pues ellos hacen el nido. Usted entra al encierro y usted ve el montón, entonces se huye, ahí hay un nido, entonces usted va y lo escarba, lo busca, a ver si ha puesto o no ha puesto. Si no ha puesto, pues durante el día ella debería poner. Entre la elaboración del nido y la postura pueden transcurrir hasta dos días. No estar pendiente de ese proceso podría ocasionar que los huevos o incluso las crías, que nacieran sin el operario darse cuenta, terminen convertidas dentro del estanque en alimento de las babillas más adultas. Una babilla, la primera postura pone 12, 15 huevos, ya la segunda pone 25, 28, un máximo más o menos quedan poniendo de 35 a 40 huevos. Con la incubación artificial se garantiza la eclosión del 50% de los huevos, en el ambiente natural solo el 5% de las babillas llega a una edad adulta. Ella lo prepara y lo dejan ahí quieto, ahí después ella hace un ciclo de todos los días con agua en la boca, o con el mismo chichí de ella lo va orinando para mantener la humedad. En los nidos naturales suele aparecer moho e insectos que dañan a los huevos. Ubicado el nido, el trabajo de Javib consiste en seleccionar los embriones que tengan la consistencia deseada, de lo contrario esperar hasta cuatro días que alcancen la dureza necesaria y marcarlos con un carbón para mantener la misma posición con que fueron puestos por la hembra. Esto pasa porque lo pone blando y al tiempo de ello endurecece, pues se totea y por eso sucede esto. Cogemos el huevo así, entonces así mismo lo podemos marcar con el carbón para no voltearlo, porque si lo volteamos le prendemos la membrana y le volteamos la polaridad. Entonces si yo lo volteo se ahoga el embrión. El recipiente en que se transportan los huevos hasta la incubadora es acondicionado con parte de la misma viruta encontrada en el nido. La idea es que estos no se golpeen ni cambien de posición. En esta sala cercana a la incubadora se limpia meticulosamente cada embrión y se organiza una mezcla que será la base dentro de la bandeja donde permanecerán los huevos hasta su eclosión. Aquí le echamos los 300 centímetros de agua al kilo de vermiculita, lo revolvemos para recuperar la humedad en la incubadora. Ahí se le hace un marcaje como si fuera el registro de ella, número de nido, número de huevo, número del encierro y la fecha. La fertilidad de los huevos se garantiza manejando en el estanque un total de un macho por cada tres hembras. En el caso de la incubación, el sexo de la cría se determina gracias a la temperatura. Los animales no tienen cromosexuales, Entonces, aquí en la incubadora de 29.30 se maneja hembra y de 30.1 se maneja macho. Entonces, por eso depende de la temperatura se maneja el sexaje. Sumado a la temperatura se debe garantizar un 90% de humedad relativa constante. Los huevos se eclosionan entre los 70 y los 75 días. Las crías que nacen midiendo entre 20 y 25 centímetros son llevadas a otro lugar donde se aplica un protocolo sanitario para evitar enfermedades. Lo lavamos con yodo, luego lo depositamos en la tina y le aplicamos pomada alfa cicatrizante para que le cicatrice el ombligo. Este es el ombligo, entonces se le aplica un poquito en el ombligo, se le aplica diariamente, por ahí más o menos de 10 a 15 días. De 10 a 15 días y hasta que cicatrice. Lo ven así gordito porque este es el saco viterino con que ellos se alimentan mientras están aquí en la sala cuna. Antes de iniciar el plan de alimentación fundamentado en harinas de pescado y pollo molido, es decir, cuando las babillas tienen 15 días de nacidas, se realiza una desparasitación con un centímetro de un compuesto de benzimidazoles y se vitaminiza a cada animal. La trivia del campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. La raza Landras francés hace parte del grupo D. A. Los ovinos. B. Los porcinos. C. Los bovinos. La respuesta correcta es la B. Landras francés es una de las razas de cerdos que tienen como características físicas sus orejas caídas, piel blanca, sin pelos de color y sin ninguna pigmentación. Además, tienen una precocidad sexual alta. Noticias Agropecuarias. El primer ciclo de vacunación del año contra la fiebre aptosa y la brucelosis bovina se llevará a cabo a partir del próximo 10 de mayo con el objetivo de mantener el estatus sanitario del país. El ICA ha preparado un protocolo de muestreo en las zonas certificadas por el OIE. Por lo tanto, todos los departamentos del país serán vacunados. Se han programado alrededor de 82.000 muestras que se van a tomar en alrededor de 1.600 predios en el territorio nacional. Todos los animales de la especie bovina deberán ser vacunados, según lo establecido por el ICA a través de la resolución 094.484 del 31 de marzo de 2020. La entidad realiza un trabajo especial en las zonas fronterizas para controlar la entrada del virus. Nosotros expedimos una normatividad diferenciada para las movilizaciones que se originan en estos territorios fronterizos hacia el territorio del interior de nuestro país. El año pasado se alcanzó una cifra histórica de alrededor de 28 millones de animales vacunados y este año se espera continuar aumentando el número de inmunizados para garantizar el estatus de país libre de fiebre aptosa. Siempre se toma la población de referencia al ciclo inmediatamente anterior para buscar la mayor cobertura posible. El Instituto Colombiano Agropecuario hace un llamado a los productores ganaderos para que participen en la jornada de vacunación. Síguenos en arroba la finca de hoy. En este predio hay alrededor de 50 gallinas ponedoras, esos huevos se venden en Fredonia, una canasta vale alrededor de 12 mil pesos, entonces es muy económico. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que salen de otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano para aprender del campo agropecuario de Colombia. Hasta pronto. La cita bien temprano para aprender del campo agropecuario de Colombia. La cita bien temprano para aprender del campo agropecuario de Colombia. La cita bien temprano para aprender del campo agropecuario de Colombia. La cita bien temprano para aprender del campo agropecuario de Colombia. La cita bien temprano para aprender del campo agropecuario de Colombia. La cita bien temprano para aprender del campo agropecuario de Colombia. ¡Gracias!